Bueno, vamos a elaborar un video de subneteo. Nos vamos a enfocar bastante en lo que es la máscara. La máscara es el componente más importante y principal de lo que es las direcciones IPv4. Está compuesto de 32 bits, descompuestos en cuatro bloques. Cada uno de estos bloques, su valor son de 8 bits por cada uno. Donde si encontramos unos, van a identificar redes. Y si encontramos ceros, van a identificar hosts. Por cada uno de estos bloques, nosotros tenemos los siguientes valores. Que van a representar dependiendo su estado. Si todos estos se encuentran encendidos. Ese octeto vale 255. Al igual que acá, en el segundo octeto. En el tercer octeto. Y en el caso del cuarto octeto. Si todos están en cero, eso identifica hosts. Y su valor es cero. Acá yo podría poner un valor de 1. Y eso quiere decir que acá valdría 128. Si este estuviera activo, eso valdría 192. Pero para el caso, vamos a asumir de que esto está momentáneamente en cero. Ahora, voy a plantearles un ejemplo que ya se desarrolló en clase. Explicándolo para los que no hayan venido y para los que se hayan quedado con duda. Decía, crear 16 redes de 14 hosts asignables. Para ello, yo tengo que identificar cuántos bits voy a tomar para hosts. Yo les decía, eso fácilmente lo podemos encontrar. 2 elevado a qué cantidad de números. 2 elevado a la 4 es 16. Restando lo que es la dirección de red y dirección de broadcast. Me quedan 14. Son los 14 que se piden acá. Ahora, esto es hosts. ¿Cómo obtengo cuántas redes voy a sacar? Eso lo hago de acá. De la manera siguiente. Activo en 1. 4 tetos. Vean, acá están los 4 que me representan hosts. Que son los que he tomado acá. Ahora yo voy a decir. 2 elevado a la 4. De nuevo me da 16. Y esto va a ser la cantidad de redes. 16 redes. Entonces ya tengo 16 redes de 14 hosts asignables. Ahora, este fragmento de la máscara lo voy a traer hacia acá. Y voy a poner sus valores respectivos. 128, 64, 32 y 16. Y vean lo que se va a elaborar. El primer valor es 0. Luego, esto deben de entenderlo claramente. El 1 más cercano al 0 nos da el patrón del salto o de la suma. Por ejemplo, 0 más 16, 16. 16 más 16, 32. O lo podemos ver de la manera siguiente. Teníamos 0. ¿Cuánto vale el primer valor que está activo cercano al 0? 16. ¿Cuánto vale el siguiente bits? 32. La suma de los dos, 48. Y así sucesivamente. La manera más fácil es ir sumándolo de 16 en 16. Dado de que acá ya identificamos que es el valor clave. Si yo voy a Excel y digo 0. Introduzco la fórmula. Esto es igual a más 16. Ya dijimos que solo pueden existir 16 redes. Entonces quiere decir que este sería mi último valor. Esto solo lo traigo, lo copio y lo podría pegar acá. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué va a significar esto? Yo daré una dirección IP 192.168.0.0 Y crearé 16 redes a partir de eso con 14 hojas asignables. ¿Cómo nos quedaría? Tengo que elaborarme una tabla donde se identifique ID de red. Máscara de red. Direcciones válidas iniciales. Direcciones válidas finales. Y dirección de broadcast. Una vez hecho eso. Estos valores. Como me representan en el último octeto. El cambio. El ID de red va a llegar desde el primer octeto hasta el último. En este caso. Aunque solo va a ir cambiando el cuarto octeto por poseer redes pequeñas con cantidad de hosts pequeños. Ahora, el orden sería el siguiente. 0, 16, 32. Hasta llegar a 2, 40. Luego en clase miramos de que la máscara se obtenía siendo lo siguiente. Decíamos 8, 8, 8, 8, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora, yo sé de que esa máscara es pleca 28. Para todas las redes. Pleca 28. Pero, decimalmente, ¿cómo sería? 255, 255, 255 y este 240 sale de la suma de esto. 128 más 64, 192. 192 más 32, 224, 224 más 16, 240. Ya tengo lo que es ID de red y máscara de red. ¿Qué me hace falta? Direcciones IP iniciales, finales y de broadcast. La inicial, ¿cómo lo obtengo? Sumo al último octeto 1. En este caso, 0 más 1, 1. 16 más 1, 17. Así sucesivamente hasta llegar al final. Ahora, el método para encontrar broadcast es el que siempre nos va a dificultar encontrar al inicio cuando no estamos acostumbrados a realizar subneteo. En este caso, si yo pongo 240 más 16, es 256. Quiere decir de que acá ya llegó a su valor máximo. Esa sería la dirección de broadcast. 255. Si yo al 255 a la dirección de broadcast le resto 1, siempre voy a encontrar la última dirección asignable de esa red. Luego, con la siguiente red, ¿cómo obtengo ese valor? 240 menos 1, 239, 239 menos 1, 238 y así sucesivamente. Recordando que cuando yo resto de una dirección de red 1, yo voy a encontrar la dirección de broadcast de la anterior. En este caso, 207, su dirección final 206, así hasta completar la tabla. Este método mágico no existe. Hay bastantes diversidades de métodos los cuales nos pueden llevar a la misma respuesta. ¿Cuál es el que más les conviene? Ustedes en el transcurso del tiempo lo van a descubrir. Mi consejo es de que traten de practicar con este ejercicio. Planteense ejercicios de cantidades de juegos pequeñas. La siguiente clase se va a elaborar uno de cantidades más grandes. E igual se les va a elaborar un video sobre algún ejercicio que se les haya planteado en el salón de clase. Con el objetivo de que todos logren comprender y utilizar de manera eficiente lo que es el direccionamiento. Esto ha sido todo. Gracias. Gracias.